¿Por qué puedes defender? ¿Por qué ha vinto 3 a 1? ¿Por qué ha atacado? ¿Por qué ha agredido? ¿Por qué ha dominado la partida? No, la partida de casa era partida por 4 a 2, por 5 a 2. Es muy fácil de construir una imagen, es muy fácil de construir, es muy fácil construir un aliví, un aliví de que viste el abogado en Barcelona con el Pullman, no un abogado con el Pullman, abogado con el Airbus, Airbus 340, que es el aéreo con las zonas abiertas y abogado con el aeroplano. ¿Por qué ha jugado con el aeroplano? ¿Por qué ha vinto 3 a 1? Yo no conozco Real Madrid dentro, ¿no? Pero conozco, conozco, posso imaginar, posso imaginar que es Real Madrid, que pensa el jugador de Real Madrid, que pensa el aficionado de Real Madrid. Real Madrid lo posso imaginar y que quiera? Quiera jugar bien, quer ser el mejor, quer ganar títulos.